Lo golpearon con el arma, le dieron varios culatazos en la cabeza, luego efectuaron disparos y escaparon con su vehículo. Esto ocurrió en la calle Güemes al 1100, fue abordado entonces por estos delincuentes. Según se pudo saber, pasadas las 13 horas, lo sorprendieron en la puerta del local comercial de ese sector, le pegaron, efectuaron los disparos y escaparon. Los desconocidos se fugaron a bordo de la Volkswagen Surán con rumbo desconocido, rápidamente llamaron al 911 a través de las cámaras de seguridad, según pudieron encontrar finalmente el vehículo. Lograron hallar el rodado estacionado sobre el frente de una vivienda en la calle Avellaneda al 3100, pero sin tener todavía indicios pacientes sobre el paradero de los delincuentes. El automóvil fue restituido a su dueño. El automóvil fue restituido a su dueño.